¿Qué tal amigos de YouTube? Pues el día de hoy vamos a ver cómo se desanclan estas bicicletas de LocoBici La verdad es que no tengo ni idea de cómo se utilizan, entonces me imagino que debe haber alguien con la misma duda Leí que tienes que leer el código QR, entonces es lo que vamos a hacer, vamos a leer el código QR Dos minutos para checar tu bici y pues vamos a ver cómo funciona Si se pudo amigos, ya lo desanclamos de aquí con un código R que viene justo enfrente de la bicicleta Lo estamos revisando y esperen pronta reseña, ¿ok? Bueno, adiós Se logró utilizar la bici Y la vamos a estacionar, ¿va? Miren, quede bien anclada Luz verde y no se puede desanclar Vale, adiós